Según aseguran varias fuentes, el drama chino Story of Kuning Palace, cuyo título se ha traducido al español como Prefiero estar en paz que en un sueño, y que está protagonizado por Pai Lu y Chang Lin He, se estrenará en Aichi Yi el próximo 18 de mayo. El drama está basado en una novela original de Shi Jing titulada Kuning. La serie cuenta la historia de una mujer sedienta de poder que utiliza a los demás para llegar al trono y acaba suicidándose. Entonces vuelve a despertar en la época anterior a los acontecimientos que la llevan a ascender al trono, así que se promete a sí misma no repetir los errores del pasado, pero el destino sigue su propio curso y hay cosas que no se pueden cambiar. Recientemente, Aichi Yi ha lanzado un nuevo tráiler del drama que nos muestra cómo Pai Lu despierta de un terrible sueño y que su personaje se ve envuelto en un triángulo amoroso. ¡Gracias!